¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar con el segundo bloque de signos. Vamos con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Scorpio. Seamos que esto puede para ustedes en este momento. Vamos rápidamente con los amigos de Leo. Leo sale con la copa. En las copas indica claramente como que algún tipo de situación, problema o confrontación. Hoy día va a ser un ambiente en el lado laboral o también familiar un poquito tenso o problemático. Con mucho cuidado con ese lado porque pareciera que hay algún asunto que todavía por ahí no se puede tratar. De repente puede ser que Leo necesite cuidar lo que habla porque puede ser malinterpretado por las personas que estén rodeadas. Ya sea familiar o puede ser laboral sobre todo. Porque acá yo veo a la reina entrando con muy buenos sentimientos pero terminando en una discusión sin lógica. A veces han comenzado así las discusiones. Para sobre todo los que están en el último decanato, en diez últimos días, se te abre una oportunidad o vas a recibir hoy día una llamada. Prepárate. Vamos con Virgo. Virgo, el emperador y la luna. Cuando sale el emperador y la luna no me agrada mucho. ¿Por qué? Porque marca claramente algún tipo de maldad que viene de parte de una persona, de un varón, hacia ti, nativo, de Virgo. Cuidado con las discusiones, cuidado con un suegro, cuidado con alguna persona que de alguna forma esté queriéndote hacer algún tipo de maldad o daño. La luna siempre habla también de sortelegio, brujería o maldades. Así que alerta, cuidado porque todo pareciera que se mueve alrededor tuyo y veo como que la situación tiene que ver también por lo laboral. Mira, sí, pareciera una venganza dentro de lo laboral o gente alrededor tuyo, nativo de Virgo que no quiere dejarte progresar. Y la luna ahí tratando de opacarte y golpearte y hundirte en esa oscuridad. Vamos con Libra, el sol, el rey y las de bastos. Cuando sale este juego de cartas, Libra, habla sobre todo de tranquilidad en el amor. En el lado familiar te veo más como que hoy día vas a gozar de una paz, una tranquilidad. El sol también habla de algún tipo de relación que está empezando. Es como que un sentimiento que está entrando de un momento a otro, algo que no esperabas. Espero que seas soltero y no casado, porque parece que Libra, desgraciadamente, estuvieras en contacto, que alguien te jala hormonalmente porque las de bastos indica hormonalmente. Cuidado, pues, si eres casado, alerta. Si es una familia, tu pareja, tu esposa, es tu novia, pues veo que va a haber mucha pasión y sobre todo tranquilidad. No veo nada malo en el lado laboral, pero sí, Libra, cuídate mucho de tentaciones. No malogres algo que tienes hermoso por alguna calentura de cabeza. Vamos con los amigos de Scorpio. Aquí sale el rey de bastos, el dos de espadas y sale acá las copas. Cuando sale esta, que es juego de cartas, ya está hablando un día común y corriente sin pena ni gloria, porque sale el dos de espadas, comunicaciones, informaciones o noticias de gente que no ves hace tiempo. Y también las copas como que invitaciones de un momento a otro que puedes ayudarte a pasar un día lindo, a pesar de que está recontranublado acá en Perú, pero de repente en otros países hace un hermoso sol. Así que a ponerse las pilas nada más, póngase las pilas y para adelante. Vamos con los amigos de Scorpio. Scorpio sale el caballo de oros, la sota de oros y más oro. Cuando salen oros, quiere decir un examen, vas a probar un examen, vas a tener una entrevista, vas a hacer un viaje o te vas a embarcar en algún curso, alguna maestría, algún doctorado. Aquí sale claramente como que salen oros, quiere decir un día comercial también para toda la gente, recibir un dinero jugoso o de recibir algún golpe de suerte que viene en camino. Vas a hacer trato con una mujer de test blanca. Prepárate, porque pareciera que algo necesita de ti y tú vas a ganar y todo. Bien, ahora sí, no se olviden señores, registrarse en Meridian Bet con el código 3957. Recuerden que el 28 de julio estoy haciendo mi sorteo por fiestas patrias de una deliciosa canasta y un segundo premio de una medalla de San Benito, una vela aromática de lavanda y un baño de florecimiento.